Hola y bienvenidos. Vamos a continuar en este vídeo con el tema de las artes figurativas en el románico. En esta ocasión vamos a tratar el aspecto de la iconografía y los temas que se representan. Corresponde a la segunda parte del tema 6 de Evao. Ya podemos suponer que la temática religiosa tuvo un predominio casi absoluto en las artes figurativas durante el románico. Dirigidas estas imágenes a un público analfabeto tenían la misión de transmitir el mensaje cristiano. Mostraba las conductas correctas y las reprobables. Se crea así un mundo de imágenes simbólicas que aleccionan a los fieles. Esas imágenes conforman la iconografía del románico. Y vamos a ver cuáles son los temas más comunes. Vamos a empezar por aquellos en los que aparece Dios o su Hijo Jesucristo. Quizá el más frecuente sea este de gran importancia, el Maestas Domini, en el cual se representa al Pantocrator. Aparece el Todopoderoso sentado en el trono rodeado por una mandorla mística, que es la unión de dos partes de un círculo y simboliza en un mundo superior. Tiene un libro en una mano y bendice con la otra. Los pies suelen estar en V. Aparece representado tanto en escultura como en pintura y especialmente en los tímpanos de las fachadas. El Exteradomini es la mano de Dios que simboliza la intervención divina. El Agnus Dei es el Cordero de Dios que transmite el mensaje cristiano. También está presente en las múltiples representaciones del juicio final. La imagen del Apocalipsis está llena de elementos simbólicos. Presidida por Cristo en Majestad, su mensaje es la esperanza. A un lado suelen estar apóstoles, ángeles, la Virgen y otros elementos de la cristiandad y a la izquierda monstruos infernales, falsos profetas, etc. También aparecen los ancianos del Apocalipsis. Y en torno al Pantocrator solemos encontrar el Tetramorfos, es decir, la representación simbólica de los cuatro evangelistas, Marcos el León, Lucas el Toro, Mateo el Hombre y el Águila San Juan. También el ciclo del nacimiento, infancia y glorificación de Jesús cubren las hojas de libros mineados, capiteles y relieves de distintos lugares. Y el gran momento de la ascensión de Cristo, en el que aparece su figura por encima de otros personajes, a veces incluso ayudado por ellos para elevarse. Así como su genealogía. En ocasiones la representación de las escenas de la vida de Cristo llevan a acercarse a una escena de género, como esta de la Anunciación de los Pastores en el Panteón de los Reyes de la Colegiata de San Isidoro de León. También es frecuente encontrar la representación de la Virgen María. Se trata de la sublimación del género femenino, dada la consideración en la Edad Media de la Mujer, que era la detentación natural o mal necesario, pero con la representación de María se supera esta, pues trajo al mundo a Jesucristo y con su virginidad abrió el camino de la redención de la humanidad. Aparece como trono de Jesús en su representación como Maestas Mariae. O en el especial momento de la Anunciación, junto a un ángel. Otros elementos simbólicos son las letras Alfa y Omega, que simbolizan el principio y fin, la balanza, que significa la justicia, llamada Psicostasis, y que ha sido un tema muy frecuente desde las culturas antiguas. El círculo, que representa el cielo, la perfección o el crismón. Letras del nombre de Cristo que aparecen con frecuencia, con un carácter muy simbólico, claramente. Bien, pues las vidas de santos son motivo de representación también. Son considerados espejos en los que la gente se debe mirar. El arte debía recrear la vida, el martirio, la muerte y los prodigios de estos santos para que sus virtudes sirvieran de modelo. El hombre como tal, como ser individual, apenas aparece. Solo lo encontramos en escenas de la creación, del pecado original, participando en las escenas de la vida de Cristo o esperando ser juzgados por Dios omnipotente. Las escenas profanas tienen una simbología de carácter trascendente y existen escenas que representan la actividad humana, fundamentalmente agrícola, en representaciones del calendario o imágenes de comportamientos sociales, fiestas, celebraciones, incluso referencias sexuales, siempre con un sentido moralizador. Y los animales que permiten a los artistas desarrollar su vena imaginativa y fantástica, originando todo un bestiario en la Edad Media. La fealdad es más aleccionadora que la belleza. Encontramos animales domésticos o dragones, centauros, grifos, sirenas, que combinan diferentes partes de un cuerpo animal. Su feroz estampa se completa con ataques a hombres indefensos, con el objetivo de hacer desistir a los hombres del pecado. Esta iconografía románica oculta todo el mundo de creencias, de miedos, de inquietudes, de un mundo feudal, organizado con cierta rigidez y encorsetado, pero que encuentra sus escapes en representaciones como ya hemos visto. Terminamos así este vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en otro. Hasta pronto.